Bueno, ¿qué impresión se lleva de la reunión? Una muy buena impresión, una muy buena impresión. Alberto Fernández, nuestro candidato a presidente, ha planteado que es necesario con todos, con la fuerza propia, con la que está más cerca, con la que está más lejana, con la que hay que convocar. Y Máximo también ha hablado y ha dicho claramente que nosotros necesitamos hacer acuerdos en la Argentina para que no ocurran las cosas tan feroces que están ocurriendo. ¿Cómo verían ustedes una ampliación del espacio acercando a otros dirigentes, como por ejemplo Sergio Massa, que es uno de los que se viene hablando? Bueno, claramente cuando se dice que nos necesitamos a todos, las puertas están abiertas siempre y las convocatorias están hechas. Y ojalá desde el peronismo, y no solamente desde el peronismo, podamos construir una unidad lo suficientemente amplia, profunda, que nos permita que nunca más nos vuelvan a gobernar quienes hoy nos están gobernando. ¿Cuál es el pálpito o la impresión que tenés vos que tienen ustedes en el trato con la gente todos los días y durante esta reunión con los intendentes? Que cada vez es mejor, que cada vez es mejor que la gente ha sufrido, hemos sufrido mucho estos años este gobierno, y hay una necesidad clara de pensar que la esperanza, que los buenos tiempos están por venir. Y eso, esta fórmula, esta propuesta, la está planteando claramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.